Hola, mi nombre es Ana y yo soy bibliotecaria con la Biblioteca Pública de San Antonio. Y hoy quería compartir una canción con ustedes, pero antes que la comience a cantar, quería compartir con los papás que cantarle a sus bebés y a sus hijos es sumamente importante. Cuando uno le canta a un niño, el cerebro tiene una reacción espectacular. Y eso no se puede reproducir cuando están viendo la televisión o están oyendo música por el radio o por el teléfono. Es nada más cuando oyen que alguien les esté cantando en persona. Entonces se pueden cantar sobre cualquier tema, cuando se están levantando, cuando se están durmiendo, cuando van a comer, todo puede ser una canción. Y ahorita se van a dar cuenta que yo no puedo cantar para nada. Pero eso a los niños no les importa. Les importa que uno les cante, el cerebro tiene esa reacción. Y cuando uno les canta, ellos pueden oír los diferentes sonidos en un idioma. Entonces sí es muy importante. Entonces voy a compartir hoy con ustedes una canción sobre elefantes. Ahora tenemos dos elefantes. Se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Ahora tenemos tres elefantes. Se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Ahora tengo cuatro elefantes. Se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes. ¡Ay! Ya no resistió la tela araña. Todos se cayeron. ¿Qué hace, hace? La podríamos cantar de nuevo. La pueden cantar en sus casas. Y en lugar de usar estos elefantitos, pueden usar sus manos. Pueden contar con las manos. Bueno amigos, ojalá que les haya gustado la canción. Si necesitan algo, tienen alguna pregunta o comentario, por favor llámenos al 210-207-2500. Y también estamos disponibles en nuestra página de internet www.mysapl.org. Que tengan muy bonito día.